La princesa hoy se levantó muy temporada, no tiene sueño. ¿Quién está de mal humor? Esta cara de mal humor. Miren la comida de amor. Esto es frijoles con aguacate, bollito. Eso es lo que a ella le encanta comer. Mirenle la boca. Mira la araña, mira la araña. ¡Qué miedo la araña! Mira, mira, mira. ¡Qué miedo! El padrino se encarga de cuidar a la niña, mientras ella juega con un palo. Puede ser que rompa algo, pero el padrino siempre está pendiente de la niña. Está rompiendo el portón. Y el padrino pendiente de la niña. ¡Ay! Se va a partir la cabeza con el palo. Y el padrino... ¡Ja, ja, 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 ja!